La etiqueta canvas de HTML5 me permite diseñar un lienzo sobre el que podemos representar diferentes elementos gráficos. Lo único que tenemos que hacer es que en la página HTML declaramos la etiqueta canvas, la abrimos y la cerramos y le ponemos un identificador y después en el CSS lo que vamos a hacer es a ese identificador establecer para empezar el color del borde y el tamaño. Para poderlo identificar en pantalla vamos a poner ese borde de un píxel y le vamos a poner un tamaño de 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto. Bueno, le vamos a poner un poco más, le vamos a poner 300 de ancho y 300 de alto. Bien, entonces una vez que lo tenemos identificado en el apartado de JavaScript lo primero que vamos a hacer es recuperar ese objeto canvas. Le vamos a pedir que vaya al documento HTML y recupere el elemento que hemos llamado CNV y a este canvas lo que vamos a hacer es pedirle que nos devuelva el contexto. El contexto es el formato en el que estamos trabajando con él, que en nuestro caso es en 2D ya que trabajamos en dos dimensiones. Bien, pues una vez que tenemos el contexto, sobre este contexto vamos a ejecutar diferentes funciones que van a realizar diferentes actividades gráficas. Por ejemplo, el fieldRect lo que va a hacer es dibujarnos un rectángulo, le ponemos el lugar donde queremos que empiece el ancho y el alto y nos va a dibujar un rectángulo que empieza en el punto 1010 y con un ancho de 100 píxeles y un alto de 100 píxeles. Lo primero que vamos a ver es este fieldRect, como es un rectángulo relleno, importa el color de relleno. Vamos a tener todo el tiempo dos colores, el color del fieldStyle, que es el color del relleno, y el StrokeStyle, que es el color del borde. En este caso el color de relleno lo podemos especificar con seis números en hexadecimal, como ya hemos hecho en otras ocasiones, o lo podemos especificar utilizando la instrucción RGB, que me permite diseñar un color a partir de tres números del 0 al 255. Si dibujamos otro rectángulo similar, pero un poco que empiece en otro lugar y con un color diferente, lo que vamos a ver es que el segundo rectángulo, que es el que hemos pintado más tarde, que es el verde, queda solapado por encima del de color rojo. Esto lo hemos hecho porque queremos ver la tercera opción a la hora de establecer el color, que es el RGBA. El RGBA me permite establecer colores con canal alfa, es decir, con transparencia. Si ponemos un 1, el color es transparente, y si ponemos un 0 es totalmente transparente, si ponemos un 1 es totalmente opaco, y si ponemos algún número entre 0 y 1, vamos a tener un elemento translúcido. Bien, vamos a dejar ese rectángulo que queremos que ocupe casi toda la pantalla. Vamos a ponerle 280 y 280. Y lo que vamos a hacer acto seguido es empezar un trazado. La instrucción BeginPath sirve para indicarle al programa que vamos a empezar un trazado y la instrucción ClosePath va a servir para indicarle a la página que hemos acabado ese trazado. Justo al acabar el trazado le vamos a pedir que haga un stroke para que dibuje las líneas. Entre el BeginPath y el ClosePath hay toda una serie de instrucciones que podemos utilizar para realizar este dibujo. La primera es el MoveTo, que nos va a permitir irnos a un lugar concreto de la pantalla, por ejemplo el punto 5050, sin que se dibuje nada. Ahora mismo estamos en el 5050, no se está dibujando nada, y aquí le vamos a pedir que haga un LineTo, que dibuje una línea de este 5050 hasta el 15050. Bien, como podéis ver nos ha dibujado esta línea desde el 5050 hasta el 15050. Vamos a pedirle que continúe, le vamos a pedir que ahora que estamos en el 15050, pues que baje, por ejemplo, al punto 50150, y al decirle que después vuelva a subir al punto original 5050. Y ya tenemos ese trazado dibujado. Le hemos pedido que venga a este punto de aquí y a partir de aquí le hemos dicho que nos haga tres líneas. Como hemos cerrado el trazado y le hemos pedido que haga Stroke, lo que ha hecho es dibujarnos la línea. Pero también, por ejemplo, podríamos pedirle que nos hiciera el fill, el relleno. Y entonces esta línea quedaría rellena de color. ¿De qué color? Pues bueno, vamos a empezar a especificarlo. Antes de empezar a dibujar el trazado, le podemos por un lado pedir que nos cambie el tamaño de la línea. Le vamos a decir que el tamaño de la línea lo queremos de cuatro píxeles. Como podéis ver, la línea nos la ha hecho más grande. Le podemos pedir también que el Stroke Style, que sería el color de la línea, se lo vamos a especificar de esta forma. Y le vamos a pedir que sea un color verde, por ejemplo. Y el estilo de relleno lo vamos a cambiar otra vez. No queremos el mismo relleno que teníamos antes, sino que queremos un relleno diferente. Queremos, por ejemplo, un relleno azul. Bien, pues aquí lo tenemos. Volvemos a revisar. Lo que hemos hecho es crear el canvas. Del canvas hemos creado ese objeto CTX que nos devuelve un contexto para dibujar en 2D. Hemos establecido el color al rojo y hemos dibujado un rectángulo que ocupa casi todo el canvas. Acto seguido, hemos establecido que la línea va a tener un grosor de 4, que el color de relleno va a ser... perdón, el color de relleno va a ser azul y el color del Stroke, del borde, de la línea va a ser verde. Y hemos empezado un trazado. Este trazado está compuesto de tres líneas. Una línea que empieza en el 50-50 va a parar hasta 150-50, otra tercera, segunda línea y una tercera línea. Hemos cerrado el trazado y al acabar le pedimos que nos dibuje el Stroke y que nos dibuje el relleno. Si nos comiéramos esta parte de aquí, el Stroke no aparecería, aparecería solo el relleno. Y si nos comiéramos esta parte de aquí, el relleno no aparecería, aparecería tan solo el Stroke, la línea. ¿Qué más instrucciones podemos utilizar entre un Begin Path y un Close Path? Pues podemos utilizar, por ejemplo, el arco. El arco lo que va a hacer es dibujarnos un círculo o un semicírculo. Le hemos de indicar dónde queremos que esté el centro del círculo. Le vamos a decir que esté, por ejemplo, en el punto 100-100. El radio, 50 píxeles de radio, o le vamos a poner 30 píxeles de radio. El ángulo en el que empieza, empieza en 0 grados y queremos que acabe en 180 grados. Como los ángulos tenemos que especificarlos en radianes, pues estos 180 grados hemos escrito 3.14. Que como sabéis es el número pi redondeado y serían esos 180 grados. Vamos a moverlo un poco más a la derecha para que podamos ver una cosa. Bien, como podéis ver, el semicírculo está dibujado aquí, está centrado en el 200-100, tiene un radio de 30 píxeles, empieza en el grado 0, da la vuelta y llega al grado 180, que sería este 3.14. Pero aquí hay unas líneas que nos han quedado colgando respecto al punto donde estaba. Y es que claro, como la última línea la hemos dibujado hasta el punto 50-50, pues a la hora de hacer el círculo ha venido aquí, dibuja el círculo y se vuelve a ir a la línea original. Así que lo que tendríamos que hacer para que no salieran estas líneas sería mover el cursor, el punto del lápiz de donde está dibujando, justo al lugar donde tiene que empezar a hacer el círculo, que sería el 230-100. ¡Gracias!